FD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook de FD Bordados y Estampados. Oye Julián, ¿tú sabes por qué Betty no está hoy? ¿Por qué? Porque se fue con el francés. Así que usted tiene que ver esto, luego ahora en dos minutos empieza Betty, se fue con el francés. Anda, bueno, ahora sí, yo, primero que todo, gracias a los tres, excelente, muy bien. Esta es una exposición súper buena y yo quiero que le den un fuerte aplauso a los tres. Pero, el ganador de hoy en el Open Talent Show, que va a la próxima ronda por los 10 mil dólares, lo es, pase al frente, Marisa Liz Maizone, Marisa, de Florida, del pueblo de Florida. Felicidades Marisa. Bueno mis amigos, ahora, oye Betty se fue con el francés, así que tienen que ver ahora, tienen que ver ahora Betty, por eso no vino. Betty está como suertecita Betty está como suertecita No vino ni aquí a Puerto Rico, gana Mi gente, nos vemos Nos vemos mañana Puerto Rico gana a las 6 en punto Mañana, Dios lo bendiga a todos Buenas noches Baila Julián Ahí está Julián Vamos, vamos Buenas noches